Buenas tardes Marlon Televidentes, me encuentro desde las instalaciones de Aguas de Barranca Bermeja con Sandra Fonseca, quien es la supervisora de las obras que se están realizando en los barrios aledaños al 22 de marzo y sobre la carrera 17. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes y a toda la comunidad que nos escucha, buenas tardes. Sandra, ¿qué decir frente a la inconformidad que tienen las comunidades de los barrios aledaños al 22 de marzo? Bueno, las obras que estamos desarrollando en el barrio 22 de marzo consisten en la instalación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Nosotros constantemente tenemos reuniones de socialización con la comunidad. Es tan así que esta semana nos reunimos el día martes, donde le dimos explicaciones acerca de una serie de inconvenientes que presentaban frente al desarrollo de la obra. Es una obra que además incluye el urbanismo, donde ya nos encontramos sobre la vía principal que comunica al Boston con el sector del 22 de marzo. Ya nos encontramos en un 80% de la pavimentación. Estamos realizando obras con pavimento rígido, lo que implica cierres parciales de la vía y esto nos puede causar, digamos, molestias en el tránsito vehicular de este sector. ¿Cuándo se tienen previstas las entregas de estas obras? Nosotros, para poder realizar la apertura, digamos, esta es una obra de gran envergadura que abarca gran área del barrio 22 de marzo. Sin embargo, la gran inquietud de la comunidad radica en esta vía principal que les comunico del Boston, entre el Boston y la entrada al barrio 22 de marzo, debido a todos los establecimientos e industrias que hay en la zona. En conjunto con la comunidad hemos hablado y aproximadamente a mitad del próximo mes ya se espera tener libre toda la zona para que podamos tener en esta vía de gran tráfico la apertura total de ella. Sin embargo, el proyecto continúa, es un proyecto, como les digo, de saneamiento básico y acueducto que estamos desarrollando dentro del barrio. Entonces, con esas actividades continuaremos en los procesos constructivos. Se conocen también denuncias de los habitantes sobre la Carrera 17. ¿Qué mensaje le puede dar a ellos como comunidad? Sí, frente a la obra que se desarrolla en el sector de la Carrera 17, barrio Olayerrera y Pueblo Nuevo, justo también, digamos, esta semana nos reunimos con la comunidad porque presentan inquietud frente a la apertura de la vía. Si bien nosotros establecimos dentro de nuestro plan de trabajo que la apertura de la vía sería la primera semana de abril, se nos presentaron una serie de situaciones donde, debido a las lluvias que se nos han presentado, hemos notado y de pronto no fue notorio inmediatamente durante los diseños para los ingenieros. Frente a esto, nosotros al contrato le tramitamos una modificación a fin de incluir un alcantarillado pluvial en este sector de la Carrera 17, donde incluimos todas las estructuras necesarias para el manejo de las aguas lluvias, que tanto también nos están afectando dentro de ese sector. Lo que hizo quizás que se retrasara un poco el tiempo de entrega de esta zona. Sin embargo, es importante mencionar que para los residentes del sector y algunos comerciantes, se realizó una socialización en la cual asistieron líderes de la comunidad, comunidad en general y ediles de la Comuna 2. Marlon, esa es toda la información que les tenemos desde acá, desde Agua de Barranca, Bermeja. Informo para Enlace Noticias, Andrea Medina.